¿Por qué cierran los negocios? ¿Por qué fracasan las empresas? ¿Por qué muchos negocios, después del primer año, tienen que cerrar operaciones? Y la gran mayoría está en el área gastronómica. En otras palabras, en el área de comida. A mis espaldas hay un buen restaurante, un buen negocio, un buen café. Y está cerrado. Hay tres razones por las cuales fracasan los negocios o cierran. Tres razones. Yo quiero que tú pienses, porque puede ser quizá uno de ellos, donde tu negocio está tambaleando. Tres razones. La número uno, por falta de ventas. Como dices, es obvio. Pero tienes que tener un plan de ventas. De persuasión. De tener un producto que es el que te trae más clientes. De ofrecer un excelente servicio. A tus clientes. De tener los alimentos frescos. De tener la mejor calidad. Todo esto es ventas. Tienes que vender. No es poner un café y venderlo a $4.99. Hay mucho más detrás del precio y detrás de lo que estás haciendo. Y la razón número uno es ventas. ¿Cómo están las ventas de tu negocio? ¿Cómo están las ventas de tu empresa? Tienes que verificarla constantemente. Cada tres meses. Mensualmente. Semanalmente. Verifica cómo están tus ventas. Eso es lo número uno. Si falta venta, tienes que cerrar el negocio. Número dos. Personas. P de personas. Si no tienes personas que compren tus servicios. Porque una cosa va con la otra. Las personas son las que te compran el servicio de producto. Si no hay personas, tienes que atraerlas. Que lleguen. Que lleguen las personas a tu negocio. Para que ellas te puedan vender mucho más. Cuando lleguen las personas, tú las vas a vender. Todo depende de eso. De personas. Ventas número uno. Personas número dos. Y número tres. Un plan. ¿Cuál es el plan de crecimiento de tu empresa o tu negocio? ¿Qué plan tú tienes? Si el negocio no tiene ningún plan. Si sigue corriendo con lo mismo. Va a ir de pique. Y hoy quiero que tú revises el plan de tu empresa. ¿Cómo vas a crecerlo? ¿Cómo vas a llegar a otro nivel? Tres cosas por cual los negocios fracasan. Falta de ventas. Falta de personas. Y falta de tener un plan estratégico. Coméntame en la parte de abajo. Si tú aplicas uno de estos tres. O cuál de estos tres es la deficiencia de tu negocio. Falta de ventas. Falta de personas. O falta de un plan. Escribimos en la parte de abajo. Este que te la Raúl Lugo. Para empresarios 818. Soy un consultor de negocios. Le he ayudado a muchos negocios y empresas. Pequeñas. A que crezcan. Que se expandan. A que se enfoquen. En tener un negocio de éxito y de bendición. Comenta en la parte de abajo. Suscríbete a este video. Si no te has suscrito. Da a la campanita. Tin, tin, tin. Para que sigas recibiendo un video como este. Recuerda. Naciste para tener una empresa de éxito. Dios la puso en tus manos para que se multiplique. Y para que crezca. Revisa tus ventas. Revisa las personas. Y revisa el plan que tienes. Este es el tiempo de que alcanzas las grandes cosas. Envíame un correo electrónico. Aquí está en la parte de abajo. Para cualquier pregunta que tengas. Estamos para servirte. En tu empresa. En tu negocio. Gracias por ver este video. Compartirlo. Éxito. Y muchas bendiciones. Hasta el próximo.